muy buenos a todos si quieres traer un nuevo vídeo, como estoy viendo estoy aquí con Calero y con Pablo, aunque Pablo no va a jugar estamos en un juego de armas y vamos a echar, vamos a jugar pasamandos entonces lo que vamos hacer va a ser que voy a empezar yo y cuando mate le paso el mando a él y si te matan a ti también pasas el mando no, no, hasta que mate yo no perfecto, pues a ver si encontraraciones rápido y pasamos allá ya sabéis que yo soy bastante malo y caldero pues no ha jugado no ha jugado osea que no es bueno yo me veo un 0-20 o asi pero bueno no pasa nada me gusta la tasa Juan no quiero mostrar mi tasa que fue 1 con 1 tienes que tapar por el lado que para lado no va a jugar la camara esta ahi vamos a empezar a ver irme indicando a la derecha cuidado tienes a 1 corre 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 vamos calero con L2 y R2 no 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 L1 R1 como blanco de toda la vida a va 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 que me he empezado bien ah ah me he bugueo me he bugueo la manqueada no esta sigue ese joder puta bueno te dejo un poquito rojo cuidado que a la derecha tenias 1 ah aguanta que no se ha matado tío racha de 3 este se parece mucho a la a la A va a entrar por ahi joder joder tu te estabas rilando no joder 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 ap� joder joder ajoder joder creía que era ese minuto esa es la mejor de juego tengo una aquí, ¿dónde está? si, si estás por la puerta perdemos de 4, chaval tiene la que es esa es Rafa esa es Rafa, vale te has cambiado de repente hay otro, eh puta, puta vamos, tenemos 3, 3, 3, va he dejado aquí que hay que ir controlando respawns como ha hecho respawn diferente no, que ha pasado se ha quedado buggeado ahí mucho el fallo, Juan el fallo tú que pasa tío, que no encuentro a nadie vale, vale, seguimos en 4 vale, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí joder tío, me quedo un puto buggeado que te calle ya, coño un macho, no me lo creo como me lo he matado está, está, está a mi la que me ha gustado es una mezcla entre fusil y sus fusiles madre mía, es como utiliza las paredes saltando vamos, me tengo que meter esta es la peor estamos aún, estamos aún los locos pero montamos tienes ahí uno, tienes ahí uno, a la izquierda cuidado no va a entrar, no va a entrar va, 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 va va a aparecer va a aparecer va a aparecer hay el de la M8 la espalda la seiva la seiva tú chaval, que esto tiene menos cadencia si, si, y tiene más daño no tiene nadie para aquí tío cago en la puta como ganemos estamos aún joder si, si Juan no manquea no será la peor anual del juego esta, esta... no, no la me traigo espérate que entre no, no, espérnalo tío gilipollas, si tiene uno delante que vaya por el delante voy a que me salga la polla como si voy al de la derecha madre mía como utilizo el de la derecha cuidado, cuidado que viene va, 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 me toca, me toca se nos hace un cubrimiento venga vamos, rápido, rápido, rápido es franco tío, te ha tocado a lo mejor hazte un cuisco si, hazte una polla, que no haya ayuda de tiro vamos, vamos la espalda madre mía que te caiga ya con la espalda pero ya no juego más ya no, 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 ya lo has hecho bien si, si y te calla la boca vamos que ganamos, que hemos remontado cabeza, galero, cabeza, tienes uno ahí esa es más mala esta arma, a mi no me gusta esa es para romperla tienes uno a la izquierda va a venir por ahí tu, cuidado que tienes uno detrás hijo de puta, que se va, que se va el primero que se va el primero, tú que se va el primero, mátalo tu tío vale y ahora que bien, me toca, me toca que munición nos han degradado ah, nos ha matado el primero 18-7 tío, pues nada, vamos a jugar otra partida vamos a jugar otra, tenemos que ganar no, no, yo pensaba que yo iba a ser peor hijo de puta tío que suerte ha tenido pero con un puñetazo, vale no, pero de detrás sí, así que bueno vamos a pasar a la siguiente partida a ver si conseguimos ganar ya está, ya que lo he dicho, tenemos que ganar y chavales, o sea tenemos que ir grabando hasta la noche para ganar yo también quiero de puta madre lo hemos hecho de puta madre yo voy a quedar la primera hemos hecho una humillación a ver si conseguimos ganar esta partida que es la que os hemos prometido y a ver, empiezo a llevar otra vez a ver, mando aquí arriba por la pala que sitio te voy a llevar el boludo es de verdad se ha dado vuelta a palo a ver que, cuidado que no la cague yo ahora mira, aguanta eso, que bien calero tío, o sea que madre mía hay uno que nos ponga aquí hay el Juan derecha pero por qué tío, si hay un poco eso lo mismo hay acá las puestas no, esto es el mío desintegrado nada, disparale que es tuyo, es tuyo, eh vamos derecha seguramente no 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 ahora sí no 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 Oye, hay uno, tío, que no avanza, ¿eh? ¿En qué se ha quedado? ¿Cuál es la 8? La 8, la 8. Bien. Vale, vale. Es que lo estaba viendo, digo. Ahora... 90. Por ahí, por ahí. ¿Qué estás? ¡No! ¡No! Vale, vale, vale. Tienes que hacer la suya, la vuestra de cada uno. Sí, la hemos hecho un poco. La HBK. Pablo. ¿Qué haces? ¡Ahora te ha matado! Vale. ¿Qué dices? ¿Qué ha sido cuando lo hemos hecho? No, tío, es que os voy a quedar un buen rato aquí, campeando aquí. Te caen de la puta boca. Es que no lo saben, tío. Que yo no sé qué está hablando, ¿eh? No, tío. ¡Matao! Ahí va, vale. ¿Hay otro? Sí. ¿Espero? No. No, porque me rienta. No, porque... Tengo que estar ahí, ¿eh? ¿Qué dices? Que está ahí, 120. Bueno, ¿que va a entrar o no? Ya verás cómo va a venir uno por la derecha. Es que no veo venir. Tengo M8, tengo M8. Cuidado con esta. Casi que es que... Sí, porque es que de cerca es una puta mierda. Bueno, ya pues, la presión que tiene... Vale, ya, ya, ya. Vale, es imposible, tío. Estamos ahí... Ya, pero en Franco no vamos a abrir la tazca. Bueno, entonces se atascará. Vale. Bueno, vale, ha sido rápido. Joder, tío. Ya, vale, le toca al Franco ahora. De pie, a ver, vale. Vale, aguanta, aguanta, aguanta. ¡Mátalo, tío! Ya pasa al Franco, tío. Vale, ya, de puta. Va, ahora te toca al Franco. Aguanta que tienes ahí uno. ¡Vamos! Hostia puta, chaval. Ahí está ahí, tío. Ahí está ahí. Está mirando a un Hugo. ¡Pero cómo no le he dado! Venga, basta. Habí de una que sí que le he dado. Habí de una que sí que no le he dado. Pero eso es el Franco. Otra vez. Otra vez. Otra vez, tío. Entra. Ahí va. Me he puesto el narizón. ¡No, puta, porque tienes la polla! Aguanta, ahí. Va a entrar, va a venir por ahí. Vale. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Vamos! No, no, no se ha degradado, ¿no? No, no, no. ¡Puños, loco, puños! ¡Vamos, vamos, vamos! Es esta, es esta. ¡No, mierda! ¡Va aquí con una! ¡No! Calero lo tienes, está todo en tus manos. Vale, aguanta, aguanta, que de momento... ¡Sinco! ¡Sinco! ¡A la segunda! ¡A la tos seguidas! ¡De seguido, loco! ¡Vavoooo! ¡Vavoooo! ¡Es que era con chale de puñetazo, tú! ¡Era con chale de puñetazo! ¡Joder! ¡Todo épico! ¡Todo épico! Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Vamos! Muchísimas gracias por estar aquí, tío, un día más en mi canal. Un día no he estado, hemos estado 20 minutos. Os vamos a dejar algunos buenos clips que ha quedado bastante graciosos. Espero que os haya gustado este vídeo de Calduty Blackos 3. Un saludo chicos y hasta la próxima. Chao. Chao. Adiós. A ver, con KB. ¡Oh, no, tío! Me había disparado. Hostia, este es el que nos va... Sí, sí, sí. No vayas por ahí con eso. ¡Venga ya, tío! Es que... Hostia, puta, tío. No se ha degradado. No se ha degradado. Ya estoy. Otra partida. Apunta, papel. Otra partida más, os lo digo. A ver, a ver, a ver. ¡No! ¿Por qué vamos por ahí? ¡Qué graciaos! ¡Adiós! ¡Y te ha degradado, de graciaos! ¡Te ha degradado! Bueno, ya está, ya habéis perdido. ¡Qué gracia de no tener un pacote! ¡Vamos, quita, quita, quita! Bueno, me voy a ser puesto en un lugar que no me iba a dar a pasar. ¡Woo! 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 ¡Y nooo! ¡Tío! ¡No! ¡No! Quédate por ahí. No salgas al sitio. ¡Ay! Detelé la vuelta ahora. Va a venir por aquí. Por aquí. Entere ahí. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Cabeza! Cuidado, tienes que dar dos. Acuérdate que tienes que dar dos. ¡No! ¡No! ¡Es perdido! ¡No! 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 ¡No me acabas, tío! ¡No me acabas, tío! ¡Cómo hemos perdido!